¿Qué tal, amigas, amigos de Estado Inconveniente? Una vez más aquí con ustedes. Y en esta ocasión tenemos a una mujer, lo cual me da mucho gusto entrevistar a las mujeres que están en la política. Ella es senadora por el Partido de Acción Nacional. Ella es Mariana Gómez del Campo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido. Por fin te entrevisto. Muy contenta de estar aquí contigo. Te veo de repente ahí en cena, se está cenando con amigos, nos saludamos, pero es un placer platicar contigo. Me encanta, a mí también estar aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contenta. Oye, a ver, Mariana, vamos a empezar. ¿Cómo ves al país hoy en día? ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo loco? ¿Qué lectura le das? Que, por cierto, yo veo que ha habido un vuelco así de 360 grados a raíz de los temblores, de los terremotos, y de repente veo cosas muy feas donde, por un lado, ves la gente, la sociedad civil que se une, increíblemente, y ves la gente en las calles, los jóvenes, dices, qué unión, qué maravilla de país en el que vivimos, pero de repente volteas a ver en la Cámara de Diputados, el otro día dándose con un hacha, en estos momentos de dolor, de tristeza de este país, con mantas, y diciendo, este cuate miente, y este es un hijo de no sé qué, y los políticos dándose con todo, y por otro lado ves a una ciudad muy unida en este rollo. Es decir, ¿qué está pasando en México? ¿Qué lectura le das tú? Bueno, primero yo creo que hay un hartazgo tremendo de los ciudadanos hacia los partidos políticos, los sismos sacudieron en gran medida a los ciudadanos y reaccionaron en contra de los partidos políticos, y a mí lo que me parece increíble es que a veces, pues los dirigentes de los partidos, los que estamos en alguna posición, algunos no se dieron cuenta, y otros claro que nos dimos cuenta, claro que nos dimos cuenta porque tenemos que actuar distinto, tenemos que hacer las cosas diferentes. Desafortunadamente, porque además, Burro, si tú has escuchado, cuando se habla del presupuesto de los partidos políticos, bueno, equivale a menos del 1% del presupuesto que tiene la federación, y los ciudadanos se fueron completamente en contra de los partidos políticos por el hartazgo. Porque ya están hasta el gorro. Por supuesto que sí, y después del sismo, de los dos sismos, tanto el que sacudió a Oaxaca y a Chiapas, como después el que sacudió a la Ciudad de México, y bueno, nosotros aquí tenemos oportunidad de ver cómo se dio toda esta unidad entre la gente, veías a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los viejitos, a las personas con discapacidad, todos ayudando, todos en cadenas humanas, todos siendo generosos, acudías a algún centro de acopio, de hecho yo tuve mi propio centro de acopio, afortunadamente muchos de mis amigos, amigos mutuos, me ayudaron a poder lograr enviar un tráiler de 50 toneladas a Oaxaca, después a Chiapas, y yo, bueno, no quiero dejar de agradecer a la gente, porque eso es confiar, y sobre todo, porque resultaba importante que los centros de acopio que se colocaron en la Ciudad de México, pues llegaran a diferentes estados de la República. Mucha de la ayuda se concentró aquí. Y sí llegó a su destino final, porque luego ves lo que pasó en Morelos. No, no, yo le di seguimiento puntual, le di seguimiento puntual, hablé con la gente de la Policía Federal, dije, a mí no me roban el esfuerzo de la gente, voy a monitorearlos, tuve la oportunidad de estar en los dos estados, y bueno, te quiero compartir que, bueno, en estos días estuve en Chiapas, y el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, de los municipales, no ha llegado. A mucha de la gente la fueron a censar, después de que ocurrió el sismo, le colocaron en sus paredes un código con iniciales, RA, riesgo alto, RM, riesgo medio, V, verificado. De verdad, burro, ¿tú crees que la gente, si no les dicen qué significa esto, van a comprender qué significan todos los numeritos que pusieron y las letras? Entonces, muchos de ellos siguen adentro de su vivienda, no saben qué hacer, y ahora que tenemos un Fondo Nacional de Desastres, yo he insistido en el Senado, que debemos fiscalizarlo a fondo, cada centavo le tiene que llegar a la gente, no podemos permitir que, aprovechando la época electoral, el cochinito, que se puede hacer, ¿por qué? Porque nada más del Fonden, estamos hablando de más de 10 mil millones de pesos. Tú imagínate que reciban los 10 mil millones de pesos, y que sea el gobernante el único que vaya y reparta a la comunidad. ¿Y si puede hacer eso? ¿Ese dinero lo puede destinar a eso? Sí, sí, sí. Porque yo he escuchado, pero... Son estados que están en emergencia, ya fueron declarados así. Entonces, las reglas, sí tienen reglas de operación, pero sí hay que fiscalizar, sí hay que traerlos bajo la lupa, porque no podemos dejar que se roben un solo centavo. La gente de Chiapas, de Oaxaca y de otros estados, es gente pobre que ahora se quedó sin techo. Que sus casas de adobe, sus techos, todo fue destruido. Y es increíble, pero se las han ingeniado para dormir en el patio de su casa. Tienen lonas, las consiguieron, quién sabe cómo, y te lo digo así porque muchos lo que te piden son lonas, cobertores, colchonetas, porque todo se les empapó, se les echó a perder, y es increíble que todavía no reciban la ayuda. A mí, yo sí siento mucha desesperación, imagínate si yo siento desesperación, siendo parte de la clase política, siendo senadora de la República, por eso mi tarea ha sido estar presentando puntos de acuerdo que tienen que ver con la fiscalización, y con lograr que el recurso sí le llegue a la gente, y que no se embaluce. Fíjate que el otro día escuchaba yo en la cadena CNN en Estados Unidos, la americana, no la en español, la americana, y entrevistaban a una persona que decía, un financiero, un analista financiero muy importante, y decía, por ejemplo, que tenía más problema para Puerto Rico, pedir rollos financieros, no sé por qué tema, y México, comparado con México, decían que México tiene, con un telefonazo que haga, el gobierno de México, podría obtener mil millones de dólares, one billion, mil millones de dólares. ¿Se puede hacer esto? ¿O será un caos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, para tratar de sacar adelante lo que ha sucedido en esta ciudad, y por supuesto, en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla? Mira, el gobierno federal ya presentó un estimado que a mí me parece poco, hablaba de alrededor de 36 mil millones de pesos que se requerían para la reconstrucción, para reconstrucción, desde mi punto de vista sí, para reconstrucción de escuelas, de casas, en el caso de la Ciudad de México, pues es una gran tragedia, ¿por qué? Porque mucha gente se hizo de un departamento o lo sigue pagando, y ahorita, bueno, pues lo perdieron todo, y no son departamentos, algunos de ellos, pues de 100 mil pesos, de 150 mil, no, no, son de 3 millones de pesos, de 4, de 5, incluso de 10, ¿no? Y esto también se debe, y es un tema que se tiene que revisar a fondo, ¿por qué? Porque se permitieron en su momento construcciones en donde no debían haber construcciones, material que no debió haberse utilizado, ¿no? Material chafa, que no debió haberse construido con ese material, permisos para poder construir, pues más pisos de los permitidos, entonces se tiene que revisar todo esto, por supuesto, entonces mucho de esto burro es consecuencia de la corrupción, no quiero generalizar porque también había edificios muy viejos, que ya tenían muchísimos años, décadas, y que desafortunadamente, pues no se revisaron en su momento, a lo mejor alguno de ellos reportado, otros no, pero bueno, se dejaron de hacer cosas, ¿no? Si nos comparamos con 1985, obviamente la cultura de la protección civil es completamente distinta, el acceso que tenemos hoy a las redes sociales para poder denunciar lo que sea, ¿no? Sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, porque estados como Chiapas, Oaxaca, y muchos otros municipios de Puebla y de Morelos, no tienen la capacidad que tenemos aquí en la ciudad, no tienen el acceso a las redes sociales como lo tenemos nosotros, ¿no? La gente en muchas de estas comunidades no llega ni a teléfono, esa es la realidad, entonces es difícil enterarte de qué es lo que está pasando y por eso los gobiernos abusan, ¿por qué? Porque no se le da seguimiento, a lo mejor a estas personas, a muchas familias que conocí en Chiapas, ¿no? Yo voy a estar muy atenta, pero, bueno, pues si no, si no voltea un senador, un diputado, o sociedad civil organizada, pues va a ser difícil, y presionas al gobierno va a ser difícil que los volteen a ver a tiempo, esta es la parte que no se vale, ayudas hay muchísima, mucha ayuda de particulares incluso, de gente famosa que decidió donar 500 mil dólares, un millón de dólares, y escuchas que lo están haciendo a través de UNICEF, a través de diversas instituciones, estoy ahorita investigando de qué manera, de qué manera, sobre todo lo que le caiga al gobierno federal, se puede fiscalizar, para fiscalizar cada centavo, para saber cuánto llegó, porque sí me parecería completamente delicado que el dinero no llegue a las comunidades, y no se reconstruya este país, esta sacudida nos sirvió a todos, burro, en general también, pues a la sociedad civil, porque hoy saben la fuerza que tienen los ciudadanos, y eso es muy positivo, y a mí me encantaría ver, a toda esta gente en las calles, vienen elecciones el año que viene, yo espero que la gente de verdad participe, se preocupe por quienes son sus gobernantes, por tener a la mejor gente, y no importa el partido político por el que se vote, no importa si se es independiente, si se vota por un independiente, por un partido político, pero conocer las propuestas, conocer qué es lo que se pretende hacer con México, ¿por qué?, porque hoy desafortunadamente, a pesar de que nosotros, desde el Senado, le dimos al presidente Peña Nieto, las reformas que México necesitaba, reformas en materia de telecomunicaciones, la reforma laboral, fiscal, hacendaria, una serie de reformas, que en la época de Vicente Fox, y de Felipe Calderón, no salieron porque el PRI no quiso, aquí nos pusimos todos de acuerdo, salieron las reformas, y hoy desafortunadamente, estas reformas, pues por más leyes que se tengan, si tú no tienes un gobierno, que las sepa ejecutar, las cosas no caminan, nosotros que esperábamos con las reformas, y lo anunciaron así como un platillo también, el gobierno federal, esperábamos que mejorara la economía, esperábamos la generación de empleos, y muchos temas que hoy, pues no son precisamente los temas que destacan, en la agenda del gobierno federal, que ves corrupción e impunidad. Oye, a ver Mariana, para terminar con el tema del temblor, y eso y pasar a otras cosas, Morena saca su, no le quieren llamar candidato a jefe de gobierno, le llaman coordinadora de no sé qué, o coordinador de no sé qué, y sale Claudia Sheinbaum, no sé cómo se pronuncia Sheinbaum, la delegada de Tlalpan, tú no crees que está ahorita en un problema, fíjate lo que es, volvemos a lo mismo, el temblor, cómo podría cambiar su futuro, es decir, tiene piedritas en el zapato ahí, muy atoradas, que podría ser a lo mejor removida, en este caso, porque tiene una bronca encima muy fuerte, por lo que sucedió en la escuela Repsamen, ¿tú cómo ves ese asunto? Pues yo creo que la delegada lo que ha hecho es echarle la bolita a las administraciones anteriores, ella ya presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, pero eso no es suficiente, la delegación tiene que dar muchas explicaciones, porque la delegación, su tarea es vigilar, supervisar, que no se violenten usos de suelo, vigilar. Y que en teoría estaba eso mal hecho, había un papel ahí. Hay mucha corrupción, hay mucha corrupción en la ciudad, hay, con el tema de usos de suelo, con el tema de permisos, verificaciones, hay una corrupción tremenda en la ciudad. ¿Le puede afectar a Morena? Claro que le está afectando a Morena. No va a ser suficiente con lo que la delegada hizo. La delegada tiene que seguir, primero tiene que darle seguimiento muy puntual a lo que ocurrió en la escuela, tiene que dar muchas explicaciones, tiene que haber responsables en la actual administración y en administraciones anteriores. Por cierto, burro, administraciones anteriores, la anterior delegada, ya, bueno, ya brincó del PRD a Morena. Entonces, si te fijas, pues las denuncias se presentaron contra sus colaboradores, pero no contra la cabeza. O sea, habría que ver si se hizo correctamente, si no se hizo correctamente, pero lo que sí, es que Claudia ahorita no está en condiciones de decir, dejo el changarro y me voy a buscar la candidatura al gobierno de la ciudad. No, lo mismo que Ricardo Monreal en la Cuauhtémoc. Que también tiene otra broncota. Por supuesto que tiene una broncota. ¿Y sale el librado ahí Martí Batres? Bueno, yo con Martí Batres. ¿O él no juega ahí? Yo creo que no juega en este tema, a lo mejor, él podría pensar en que saldrá beneficiado después del sismo, ¿no? El sismo que se está dando también dentro de Morena, pero yo creo que ahorita, ¿no? El tema es lo que está pasando en la delegación Cuauhtémoc y lo que está pasando en la delegación Tlalpan. ¿Qué decisión va a tomar Andrés Manuel? Porque esta figura de coordinación se supone que se le llama coordinación para que después sea la candidata al gobierno de la ciudad porque están cuidando los procesos electorales y que no los multe el Instituto Electoral. Yo no creo que lo pueda arreglar ni una semana ni dos. ¿Por qué no los piensa en el gallo de Andrés Manuel? Pues habría que ver qué hace Andrés Manuel porque a él le gusta manipular y tener títeres. A él no le gusta tener a gente que tome decisiones propias. A él le gusta tener a gente que le pueda pasar el diezmo o poquito más porque si tú revisas, ¿de qué ha vivido Andrés Manuel todos estos años? De salario público, ¿no? ¿De qué ha vivido? Si él no tiene un salario como tal, lleva ya muchísimos años viviendo de que le recortan parte de su sueldo a muchos de los que hoy están en Morena. Y si no, pregúntale a los compañeros de Morena si no le recortan parte de su salario. ¿A quién va todo esto? Pues Andrés Manuel. Oye, Mariana, yo veo y le doy lectura, es un desastre todos los partidos políticos. Perdóname que te lo diga. Yo veo al PAN, que tú eres panista, un desmadre. Perdóname. La neta, no podemos tapar el dedo. El PRI es otro desmadre, Morena es otro desmadre, el PRD es otro desmadre. Por eso entrevisté hace algunos días también a Ríos Peter. ¿Qué opinas del rollo del Independiente? ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en lo que te corresponde a ti en el PAN? Yo veo, hay tres vertientes ahí, hay un camino, que un cuate que quiere ser es el presidente del partido, pero quiere ser presidente de la República. Es decir, quiere ser el árbitro del partido, pero quiere ser el centro delantero y el portero. Es decir, ¿qué está pasando en el PAN? Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de poder regresar a la presidencia de la República. Es un gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Y es gravísimo para el PAN, pero más para los ciudadanos que están viendo en el PAN una esperanza de alternancia a los malos gobiernos del PRI. Si tú revisas lo que ha ocurrido con la nueva clase política del PRI, la clase joven, pues están prácticamente todos o en la cárcel o prófugos de la justicia. ¿No? Y no se trata aquí de enumerar, pero son muchos gobernadores. ¿Y también del PAN? No, no. ¿Cómo lo fue el de Chihuahua? Sobre todo el PRI. No, de Sonora. De Sonora, perdón. Exactamente. Pero él está hoy en la cárcel. Muchos de los del PRI, estás hablando de uno contra toda una clase... En su momento el presidente dijo que era el nuevo... Política. Los jóvenes del nuevo... Es increíble lo mal que lo hicieron. Cuando nosotros como jóvenes siempre decimos somos el presente y estamos trabajando y somos distintos a la vieja guardia, a lo que era antes la política en este país, de repente llegan gobernantes jóvenes, se vuelven locos, porque se volvieron locos. Se marearon un ladrillo. Se marearon, robaron, abusaron del pueblo, ¿no? El caso de Quintana Roo, se robaron las tierras, construyeron, se las vendieron a familiares casi regaladas. El caso de Veracruz, el caso de Chihuahua que compró un banco. Bueno, puedes hacer una lista, una lista de corruptos, de corrupción y sobre todo de impunidad tremenda en este país y por eso es el hartazgo y por eso a mí me da mucho coraje cuando yo estoy viendo por otro lado un PAN que ganó 11 gubernaturas, que los gobernadores están trabajando con mucha fuerza, que les costó pero mucho sudor, lágrimas y mucho trabajo poder alcanzar y llegar a gobernar sus estados, muchos de ellos estados en donde no se había tenido alternancia en 85 años y ver, ¿no? que gobernamos al poco más del 40% de la población y que estemos perdiendo hoy una gran oportunidad. Es lo que te estoy diciendo porque yo te preguntaba ¿qué es lo que está dentro del PAN? Hay un desastre. Yo también lo creo, tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes ser árbitro y ser el portero. Ser árbitro, claro que no, porque eso va a molestar a todos, eso va a molestar a todos. Él quiere ser presidente de México. Él quiere ser presidente, entonces si tú quieres ser presidente, pide licencia, renuncia a la presidencia del partido, ¿por qué no se va? Lánzate y haz todo tu trabajo como lo tengas que hacer. Pero ya le queda poco tiempo, ¿no? Ya sé, pero sobre todo ya hubo un desgaste tremendo. Pero, si no hay la capacidad de generar los acuerdos suficientes internamente, pues va a ser muy difícil que podamos presentarnos como una alternativa viable para los ciudadanos, por eso estamos perdiendo una oportunidad de oro. Y no nada más eso, y tú lo decías hace un rato cuando hablabas de las pancartas en la Cámara de Diputados, la gente está harta de ver estos espectáculos. La gente está harta de ver cómo nos peleamos públicamente, la gente está harta de no encontrar en los partidos políticos una alternancia real al prigobierno. Por eso, pero espérame un ratito, en línea les da millones y miles y miles de millones de pesos para sus campañas en el 2018 o lo que viene y se lo gastan, ¿sabes en qué se lo gastan en los spots de televisión? Son muy caros de televisión. Este güey robó, este es un ampón, este trae tres viejas, este güey tira un congal de mala muerte allá. Una carencia de ideas impresionante. Anaya tuvo la oportunidad, es un agente brillante porque sí lo es, tuvo en dos elecciones pasadas, las últimas, a López Dóriga en su mesa que tiene para lanzar sus ideas y se la pasó atacando al PRI con sus pinches cartelones así de este güey no sé qué y saca a Paco Moreno, Francisco Moreno, en vez de dar ideas, ideas, la gente quiere escuchar ideas, no quiere escuchar que le peguen al otro. Mira, yo creo que a ver, es bien importante evidenciar lo que está pasando en otros partidos políticos y lo que está pasando también en el gobierno. Parte del trabajo de ser oposición es la fiscalización, ¿no? Y bueno, yo lo hago desde el Senado de la República, estás fiscalizando, ¿no? Si tú ves un acto de corrupción, hay muchos, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues denunciarlo, pero hay unos que son descarados y tremendamente visibles. Sí, queda clarísimo. Entonces los denuncias y le das seguimiento y estás ahí, no puedes dejar, no puedes dejar de mencionarlos y de denunciarlos, pero tiene que ir de la mano, sin duda alguna, con propuesta. La gente quiere propuesta y además también ser tomados en cuenta. Por eso, no está nada loco cuando se dice queremos una elección abierta y queremos una elección abierta en donde participen los ciudadanos porque qué bueno que haya un frente ciudadano y que estén hoy tres partidos políticos. Yo espero que no solo sea un tema de tres partidos políticos, que podamos involucrar a muchos más partidos políticos y también involucrar a sociedad civil organizada, que tienen fundaciones, asociaciones civiles, que tienen un trabajo tremendo. Tenemos que sumar a todos. Pero si, porque es lo que está pasando en estos momentos, pero si tú, no, no, dices, no una elección abierta porque se va a meter el prigobierno y va a manipular, yo creo que se puede manipular en una elección cerrada o en una elección abierta. Una elección cerrada estamos hablando de una elección dirigida a los militantes de tu partido. Ahí también se puede manipular. El padrón del PAN está muy manipulado. Una elección abierta te puede manipular el gobierno federal, también te puede manipular. Pero en cualquiera de los dos escenarios se puede dar esta manipulación. depende de cómo pongas las reglas del juego y qué tanto involucres a todos los que aspiran o los que aspiramos a ocupar alguna posición. Entonces, desde mi punto de vista, y no nada más hablo aquí del presidente del PAN, los que están hoy en la mesa del frente debieran ser más abiertos, escuchar a los demás, más propositivos en este sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera el ciudadano. El frente burro es muy bien visto por la gente. Más del 70% de los ciudadanos ven con buenos ojos este frente ciudadano. Y nosotros nos estamos encargando de estropearlo, nos estamos encargando de generar una imagen distinta, una imagen de que el ciudadano voltí diga es exactamente lo mismo que los partidos políticos este frente. Creo que se está perdiendo una gran oportunidad de ser alternativa viable a los malos gobiernos del PRI. Porque además tiene que ir de la mano, ojo, el PAN muchas veces en gobiernos estatales hemos ido en mancuerna, en alianza con el PRD. Y quiero compartirte que desafortunadamente en la mayoría de los casos ganamos la elección y no gobernamos juntos. Y ese es el plus que tiene que tener este frente ciudadano, gobernar juntos. Para que te estés fiscalizando, se estén fiscalizando unos a otros. Para que te estén atando de manos también en el sentido de no robar, porque eso es lo que la gente ya no soporta. No quiero que te robes mi dinero, no quiero que te robes mis impuestos. Muy bien lo dijo el Papa y es una, es un, sus palabras se han escuchado mucho a través de las redes sociales, ¿no? Si te gusta la política, si te vas a dedicar a la política, pues que no te guste el dinero. Pero si tú lo que quieres es hacer dinero, pues no le entres a la política. Y la bronca es que aquí ves demasiados intereses económicos entre muchos otros y tú lo sabes. Entonces es desesperante. ¿Por qué? Porque por eso hay tanta decepción de la gente y a los que nos dedicamos a hacer política, yo hago política desde niña. ¿A los 10 años, burro? ¿Por qué? Empecé a los 10 años porque mis hermanos, yo soy la séptima de una familia de 10. ¿De dónde eres tú? Yo soy de la Ciudad de México, pero mi familia es del norte, básicamente. Pero a los 10 años mis hermanos participaban en la campaña de Manuel J. Cloutier. Cloutier, que fue en un accidente. Exactamente. Y bueno, recuerdo perfecto a mis hermanos en los eventos, organizando, en la puerta, pasando, en ese entonces pasabas hojas de registro para poder estar en contacto contigo y dejabas la dirección de tu casa para que te mandaran una carta. No, y ahí estaba yo acompañándolos. Yo en primaria ya estaba yo metida en el pan, en secundaria, quiero decirte que también yo en mi locker tenía fotos de políticos. ¿Y quién las mirabas? ¿A quién las mirabas? Mis amigas me decían ¿por qué de políticos? Y yo, me gusta la política. Obviamente ellas tenían fotos de artistas, de los cantantes. De los urban rank y cosas así. De ti, claro. Claro, por supuesto, el calabozo. Cuando era yo guapo, claro. Exactamente. Oye, Mariana, pero a ver, dime una cosa, espérame, 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 tú ves una alianza del PRD con el pan para las elecciones, para la presidencia del 2018. Bueno, pues el Frente se supone que... Por eso, pero es tu punto de vista. Pueden pasar mil cosas. Pueden pasar muchas cosas. Puede esto desmoronarse si no se... si no se procesa correctamente se puede acabar el Frente en cualquier momento. Sí, porque se va a querer lanzar este Miguel Macera. Bueno, se van a querer lanzar muchos a la presidencia de la República. Ahí está Garacorravina. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Piso parejo. ¿Qué necesitas? Que todos puedan tener la oportunidad de participar. Yo te pongo un ejemplo. Hay un caso a nivel Latinoamérica que es el caso argentino, ¿no? Hace muchos años. Cuando De la Rúa gana la presidencia de la República, él emana de un... pues de un frente también, ¿no? Se juntaron el agua y el aceite, lo que hicieron estos dos partidos políticos en Argentina fue llevar a cabo sus elecciones internas primero, ¿no? Entre militantes, cada uno en su partido, entre militantes. Los militantes eligieron al que les parecía más competitivo de su partido. Se elige a una mujer por un lado, a De la Rúa por el otro y después estas dos opciones fueron a una elección entre ciudadanos. Ya que participara toda la gente, que la gente dijera quién le gustaba más y así se gana la presidencia de la República. Ya después, si fue buen gobierno, no fue buen gobierno, esa es otra historia. Pero yo estoy hablando de un proceso democrático, transparente, que dejó tranquilos a todos y sobre todo incluyente. Hoy es un escenario muy distinto a los que hemos tenido en otros tiempos en Acción Nacional. Hoy tenemos oportunidad real, porque gobernamos a más del 40% de la población de este país, tenemos 11 gobiernos estatales, de poder ganar la presidencia de la República. Y estamos tirando esta posibilidad a la basura. O reencauzamos las cosas, burro. Deberían ponerse las pilas aprovechando que está cojeando el gobierno que está, el partido que está en la presidencia. Es increíble, bueno, ya estaban en la dona, estaban moribundos. Tienen la pelota y las raquetas y la cancha. Nada más les falta un recogedor de pelotas. Lo tenemos todo. Bajo artélico. Lo tenemos todo, pero la falta de generosidad de muchos actores no está permitiendo que esto camine. Y esto camine ¿qué significa? Ser incluyentes. Dejar que todos participen. Oye. Hacer que se escuchen las voces de todos. ¿Y cómo vas a lograr que se escuchen las voces de todos? Si tú haces una elección abierta, registres el que quiera. Tengo dos preguntas aquí. Fíjate que me hace ahí te va. ¿Qué se puede cambiar desde el Senado para un México con mejores oportunidades de desarrollo? Es la primera. Y la segunda, ¿qué hace el Senado ante la decisión de Donald Trump de dar por terminado lo del DACA? Bueno, primero, la primera, ya te lo dije, tiene que ver con todas las reformas estructurales que nosotros impulsamos. ¿No? Que, bueno, le pusimos, tú muy bien, tú que amas el fútbol, lástima de equipo, pero no hay bronca, no puede ser perfecto, burro, galán, equipo, no se puede todo. El segundo de las reservas de la América. Eso, muy bien. Entonces, el Cruz Azul, ¿no? El Cruz Azul. Tengo un amigo que el día que, para que me vaya por otro lado, tengo un amigo que el día que nació su hija fue campeón contra el León cuando le pegaron la patada de Hermosillo en la cara a este comiso. Con penalti, con el de oro ganaron, ¿no? Ese día nació su hija. Y ya se va a casar. Ya se casó. El Cruz Azul no es campeón. Bueno, cambiando los esquemas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? El DACA. ¿Qué onda con el DACA? ¿Y Trump? ¿Qué opinas de Trump? Bueno, Trump es un personaje impresentable, ¿no? Es lamentable que los estadounidenses hayan elegido... ¿Viste lo que hizo el otro día en Puerto Rico aventando los rollos de papel? Terrible, terrible. Como si fuera, como si estuviera en una peda en casa de Roberto Gil, o no sé. No, no, no. Me quedé a Roberto. Te mando un abrazo. Me quedé. No, fue vergonzoso lo que hizo. Vergonzoso, humillante para la gente, ¿no? Terrible. De verdad es que es una persona desagradable. A mí me resulta increíble, ¿no? Cómo se le ha permitido llegar hasta donde está. Porque además es alguien que polariza, es alguien que genera violencia, que genera que se radicalice la población. Escucha la violencia que ves en Estados Unidos, él es promotor de la violencia. Violencia genera violencia, punto. En Las Vegas puedes estar con lo que pasó en Las Vegas, me dice un taxista, tú puedes estar armado con una pistola aquí. Y no pasa nada. Y no te hace nada. Mientras no saques y se disparen, no te metas en contra. Pero tú sabes que uno de sus grandes patrocinadores en campaña fue el empresario que se dedica a vender armas. ¿Tú crees que se va a meter con ellos? Claro que no se va a meter con ellos. Entonces tú puedes traer las armas que quieras y no te pasa nada en Estados Unidos. Ahora sí necesitamos el muro después de todas esas... Oye, Mariana, ya vamos a terminar. Dime una cosa. Bueno, y nada más te quiero decir, en el Senado ¿qué estamos haciendo? Primero estamos vigilando y estamos incluso participando en las mesas del Telecam, del Tratado de Libre Comercio, las mesas que se están dando entre México, Estados Unidos y Canadá, ya en los diferentes países ha habido reuniones, hemos impulsado también legislación, por ejemplo, la que tiene que ver con revalidación de títulos para que todos aquellos estudiantes mexicanos que están en Estados Unidos, si tienen algún problema y si tienen que regresar a México, que puedan tener la certeza de que se les va a revalidar sus estudios en nuestro país. O sea, estamos llevando a cabo acciones legislativas que permitan que les sea más tranquilo su regreso a México. Tenemos que seguir haciendo mucho más. Algunos empresarios ya salieron a decir que si las cosas siguen así se van a levantar de la mesa de negociación, pero bueno, yo creo que estamos todos a la espera de qué es lo que ocurre. Por parte de México, los que están hoy sentados en la mesa y por parte del gobierno federal y todo, es gente muy preparada que conoce los temas internacionales, creo que por ahí debemos sentirnos tranquilos y en el Senado pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Cuatro preguntas y terminamos. Dime, a ver, Mariana, por favor, seguramente te lo han preguntado, ¿te ha beneficiado en tu carrera política ser familiar de Margaret Zavala? Es una pregunta que te quiero hacer. Sí. Y de alguna manera o te presentan obstáculos a esa relación. Bueno, yo creo que primero Margarita y yo somos muy buenas amigas. Fue mi maestra de Derecho. ¿Qué es tuya exactamente? Somos primas. ¿Primas hermanas? No, primas segundas. Ah, ok, entonces ni siquiera por ahí no vayamos. Mira, pero la gente... A mí me dicen, oye, ¿qué es tuyo? El de Van Ragen, el de Pumas. Le dije, Van Ragen es el hijo de un primo hermano mío que quiero mucho Gerardo, pero el hijo sería mi sobrino segundo que lo he visto cuatro veces en mi vida. Bueno, pues de hecho, de hecho Margarita a lo mejor nos habíamos visto en algún evento familiar, pero realmente en el colegio, en la Asunción. En el colegio Asunción ella fue... ¿Tiene una novia aquí en Las Águilas? En Las Águilas, sí. Tiene una novia guapísima ahí. ¿A Chava Espeón? ¿No la conociste? ¿A Chava Espeón? No, es que estás mucho más grande, burro. ¡Ah, no! Eso estuvo, eso estuvo un poquito fuerte, pero por si a eso se trata, ahí te va. No, no, no. Pero quiero decirte que fue mi maestra de Derecho en cuarto de prepa. Pero si llevan bien. Nos llevamos perfectamente bien. ¿Vas a comer con ella? Por supuesto, la quiero mucho. ¿Y cuando hablas, cuando vas a comer con ella, hablas de política? Le pido consejos, claro. Nos encanta la política a las dos. Nos fascina, es nuestra pasión. A mí me gusta mucho ella. Te digo, no la conozco. Ojalá le digas que la quiero entrevistar. Por favor, Margarita, ¿quieres llegar a la grande? Siéntate. No, no. Lo digo porque está creciendo este programa. Ahí te va. No soy periodista, pero te digo las cosas frontales. Sé de política, o por lo menos hago mis preguntitas y me informo para llegar con la persona que voy a entrevistar. Margarita, no te conozco. Sé que es una persona muy brillante. Le va a encantar venir. ¿Sabes la única cosa que yo siento que le falta a Margarita? Dime. A lo mejor un poquito de carácter. Es muy tibia en su respuesta. Es decir, no estoy diciendo que sea grosera, ni que sea, a ver, ni que rete. No. A lo mejor un poquito más de persona, energía personal, o de carácter, porque es muy suavecita. Mira, te voy a decir algo. Es una mujer preparada. Eso me queda claro. Es una mujer muy inteligente, es una mujer culta, es una mujer... Eso no hay duda, ¿eh? Sí, pero para que conozcas un poquito más de quién es Margarita, es una mujer sencillísima, ella es abogada, es de la libre de derecho. Maravillosa. Es además muy carismática. Le cae muy bien a la gente. O sea, Margarita está en un foro de mujeres, de jóvenes, en un foro familiar. Todos la quieren, todos la abrazan, todos quieren la foto con ella. O sea, de verdad que tiene... Porque no todos son carismáticos en la política, ¿eh? No, no, no. La verdad es que luego hay cada candidato que dices, Dios mío. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Dios mío. Y también con eso se nace. Pero luego cuando te dan la banda presidencial, cambias, ¿eh? Carlos Salinas, el incendio de Salinas, nadie daba un varo por él, ¿eh? ¿Quién? Ese chaparrillo pelón. Y papá, a mí se me hace que tiene un cuate de mucha personalidad, es un cuate muy carismático, es un cuate muy inteligente, tuvo errores, claro que sí, los ha tenido, los tuvo. Pero bueno, Margarita, me la vas a presentar, ¿ya quedaste? Yo me encargo de que esté en este programa contigo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué sigue para ti? A mí me encantaría gobernar la ciudad. ¿Te gustaría ser jefa de gobierno? Siempre lo he dicho. ¿Qué propones? Dime tres propuestas que harías para esta ciudad. ¿Sabes en la bronca que te puedes llegar a meter? Sí. ¿Sabes a dónde estás metiendo? Sí, es tremenda. ¿Sabes? Bueno, a ver. ¿Te has metido a los tumurios de los hoyos fons? Quiero decirte que llevo trabajando los temas de la ciudad alrededor de 20 años. ¿Conoces la ciudad bien? Toda mi carrera política ha estado en la Ciudad de México y además recorres sus calles y nunca terminas de conocer la Ciudad de México. Yo me he metido, ojo, yo me he metido coladeras, ojo, en WFM había un programa donde una vez yo escuché... Con los niños de la calle, ¿o qué? Hace el WFM, cuando en aquel entonces con Esteban Arce me metí yo, estoy hablando hace veintitantos años, escuché, en aquel entonces estaba Guillermo Ortega de cuando salió Jacobo Sabludowsky, estuvo Guillermo Ortega en el Cero de la Noche y vi un reportaje de los niños de la calle que vivían en coladeras y dije, me quedé traumado y tenemos un programa en la mañana en radio en WFM que se llamaba Con Esteban y Conmigo y fuimos en un camión a llevarles su trepea dos bicicletas esas de los sacos de canasta una de esos bongs de naranja o jugos, no sé qué y llegamos ahí a las seis y media de la mañana que empezaba el programa. En las coladeras donde está la Alameda hay unas coladeras que me decían los ingenieros me decían burro no te vayas a meter ahí hay un transformador no te vayas a electrocutar me vale más ¡Ey! a ver en la pinche coladera y empezaban a salir güeyes así me dice ¿quién está jodiendo? fue drogadictos enfermos chavitos niñas me dice es el burro Van Rack entra cabrón para que veas para que veas México cabrón si tienes tantos pantalones y me metí a la coladera tú no sabes lo que yo vi allá abajo había ratas pasándome entre las piernas cobertores olor a caca a pipí papá niñas de 12 años encuadradas un güey de 60 encuadrado arrimándole el miembro cosas muy fuertes ese es el México real entonces hay que conocer México de no nada más acá y vamos a la colonia del Vá no, espérame tantito hay que conocer bien a México por eso te pregunto tú quieres ser jefa de gobierno me encantaría dime tres propuestas ¿qué harías? ¿qué le falta a esta ciudad de México? dime las tres y si llegas a hacer te voy a entrevistar otra vez a ver si las cumpliste a ver yo creo que se tienen que hacer mil cosas no solamente no, pero dime tres es importante a ver primero tienes que cambiar la calidad de vida de nuestra ciudad hemos perdido en cuanto a calidad del aire tremendamente ¿por qué? porque ha habido políticas públicas que están totalmente encaminadas hacia incentivar el uso del automóvil en lugar de estar incentivando el uso del transporte público la bicicleta acabar con las líneas del metro porque el metro en la ciudad el plan maestro no está terminado se hizo un esfuerzo por la línea 12 mal hecho mal hecho se perdieron millones y millones de pesos la gente está claro que se lo robaron claro que se lo robaron y después con todas las reparaciones que se hicieron todos los parches que se hicieron se siguieron gastando cientos y cientos de millones de pesos y se le afectó a medio millón de personas durante meses entonces desincentivar el uso del automóvil me parece crucial para mejorar calidad del aire incentivar el uso del transporte público más metro terminar con todas las líneas de metrobús que se tienen que hacer a lo largo y ancho de la ciudad y sobre todo tener transporte público y bien hechas para que no se estrellen en los techos por supuesto transporte público eficiente y eficaz y también seguro y cómodo si tú no tienes transporte público cómodo vas a optar por endrogarte para tener un automóvil si tienes transporte público seguro vas a hacer todo lo necesario para irte en transporte público porque te conviene burro como ocurre en las grandes ciudades del mundo entonces la parte de movilidad sería esta para mí la principal sería la seguridad no espérate y ahora voy con el tema de la seguridad sería primera no bueno completamente se muere cada siete cada cuatro horas se muere una mujer la asesina una mujer en México ¿qué opinas de eso? no hablo nada más del DF hablo del país es tremendo lo que está ocurriendo con las mujeres y lo peor del caso es que si una mujer es violada si una mujer es maltratada se le cuestiona y empieza el machismo de ¿cómo? es que se subió al taxi con minifalda o traía un vestido así así asado en lugar de estar viendo el problema de fondo ¿no? los feminicidios están a la orden del día en este país entonces el tema de la seguridad es fundamental vamos estamos impulsando reformas importantes en el Senado de la República ¿no? porque se discute mucho que si que si tiene que ser que si la policía por ejemplo en el caso de la Ciudad de México se discute mucho si la policía debe ser centralizada y que solo la tenga el gobierno de la ciudad y ganar más lana o las alcaldías no bueno yo esa propuesta la he empujado desde siempre es que gana como una mierda un policía raso gana raso es el más bajo ¿no? el de más bajo nivel gana alrededor de seis mil pesos tú dime burro si no es para ellos desincentivante ganar yo no me juego la vida en un banco que se lo robe pesos entonces tú en cuanto puedes obtener una mordida pues vas a hacer lo necesario porque vas a llevar de comer a tu familia y porque no te alcanza para nada entonces he insistido en la parte de mejorar los salarios y la capacitación para los cuerpos policíacos de la ciudad desde hace décadas cosa que no se ha hecho no se han preocupado por tener mejores policías ojo no estoy diciendo que todos sean malos aquí jamás puedes generalizar hay policías muy buenos que se la rifan que defienden al ciudadano hay de todo pero si tienes que invertirle a tus cuerpos policíacos si tienes que invertirle a tener buenos elementos en las calles y regresar también al policía de barrio a mi este tema y esta discusión de los jefes delegacionales cuando un jefe delegacional te dice no es que la policía no depende de mi la seguridad pública no depende de mi es que esto tampoco depende de mi y empiezan a echarle la bolita de todo al gobierno de la ciudad y dices bueno pongamos reglas claras ahora con la constitución de la ciudad de México logramos algunas cosas no es perfecta la constitución lejísimos de ser perfecta le echan la culpa a Miguel Mancera disculpen pero no yo vivo en la delegación Álvaro Obregón y siempre estoy en motocicleta en una vespa y ya van dos veces que me parto la madre porque pinches baches ahí y no hacen nada en las calles a ver y el caso y no es la culpa del jefe de gobierno sí pero sí te quiero decir que en la delegación Álvaro Obregón desafortunadamente hemos tenido pésimos gobernantes pésimos gobernantes Leonel Luna y todos sus secuaces que llevan años gobernando esa delegación y nos tiene es una delegación insegura es una delegación ¿te acuerdas las luminarias que nos pusieron horribles que te deslumbraban en la noche unos foquitos blancos tremendos que menos hacían era alumbrarte cuando ibas tú caminando por la calle si no se le tiraron su coche ¿para qué no hacemos tarugas? no entonces es una delegación insegura es una delegación llena de invasiones también los pocos pulmones los pocos pulmones que tenemos en la ciudad algunos están en la delegación Álvaro Obregón en la delegación Coajimalpa Magdalena Contreras pero tenemos muy poquito Leonel Luna y su gente se han encargado de desbaratarlo por eso luego a mí también está complicado esto del frente y poder apoyar y votar por algunos personajes del PRD que son impresentables y que han tenido muy malos gobiernos es un tema a cuestionarse porque yo digo yo no veo a mi familia viviendo en Álvaro Obregón que digan así ah sí padrísimo votar por estos PRDistas que han tenido pésimos gobiernos que se han robado todo y que tienen la delegación llena de baches llena de vendedores ambulantes me queda claro que todos queremos tener un empleo digno en este país pero puedes organizarlos también puedes tener mucho mejor tus mercados públicos tus plazas y me voy a ir a San Ángel el mercado la lateral del periférico de Televisa San Ángel la lateral del periférico que yo que ando en moto es un rife de las águilas a Televisa San Ángel que voy en moto por la cantidad los camiones tiran el cemento se queda pegado ahí brincas en la moto y mi moto pues es una de chiquita y te la vas rifando también me gusta la moto te la vas rifando terrible porque están las coladeras abiertas porque se robaron esto porque el bache porque hay un coche mal estacionado porque están invadiendo la ciclovía la ciclopista vivimos en una ciudad muy desordenada que ha crecido de manera desordenada y sobre todo cuando tú burro tienes una ciudad en donde puedes hacer lo que quieras y no pasa nada hay impunidad pues sigues haciendo lo que quieras porque sabes que no pasa nada en este país y eso es lo que nos está pasando en este país no pasa nada por supuesto que no pasa nada se traen a los corruptos que se traen de Italia de no sé dónde que los agarra la Interpol llegan aquí se van a la calle a ver y muchas de las cosas que han ocurrido y la sacudida que se ha dado que se ha dado en algunos estados de la república con respecto a algunos políticos es gracias a otras instituciones del mundo de Estados Unidos que te dicen no bueno el gobernador tal hizo esto esto y ellos son los que desenmascaran todos los actos de corrupción que tuvieron y nosotros no entonces ahí es cuando el gobierno tiene que actuar porque es la gente de casa y como les iba yo a pegar está lo de la gran estafa estamos de huelga de hambre muérete cabrón el tema de la gran estafa el tema también del paso express no el paso express que iba a costarle a los mexicanos 1200 millones de pesos pues resulta que la obra cuando se termina y mal terminada costó 2200 millones de pesos más todo lo que viene porque la tienen que arreglar ¿cómo es eso? ¿y por qué no pasa nada? ¿y por qué el secretario de comunicaciones y transportes ahí sigue? no pasa nada en su cargo sentado porque dice el presidente de la república quiere que yo siga aquí y si él me mueve pues que sea porque él quiere porque ya no le sirvo pero mientras yo le sirva aquí seguiré entonces es un cinismo tremendo por eso el hartazgo de los ciudadanos por eso la gente dice ya no creo en la clase política ya no creo en la institución que es las instituciones las instituciones que estaría yo hablando aquí de los partidos políticos y es los partidos políticos una basura no sirven para nada porque se les da presupuesto mejor quítenles todo Mariana si salimos a la calle ahorita aquí en Surgentes yo te juego una apuesta me encuero en el ángel de 20 cabrones que vamos a entrevistar los 20 te van a decir guácala asquerosidad del gobierno partidos políticos y todo el mundo políticos los 20 los 20 no bueno si sale uno donde diga que belleza de los gobernantes fue sembrado me encuero neta en el ángel como la ves pues si pero no te lo vayan a sembrar para que te encueres en el ángel porque si la veo complicada me la mandan entonces tu quieres ser jefa de gobierno ya para terminar quieres ser jefa a ver a mi me encantaría siempre lo he dicho amo la ciudad siento que la ciudad podría caminar de manera muy distinta una ciudad segura una ciudad en donde se respeten las áreas verdes una ciudad en donde haya verdadera movilidad donde haya convivencia la mínima convivencia entre peatones usuarios de transporte público transportistas el automovilista cosa que hoy no ocurre nadie respeta a nadie no por más ciclovías y ciclopistas que tú tengas a ver a mí me encanta la bicicleta tengo mi bici eléctrica mi bici normal tengo también mi motoneta me encanta en mi casa sufren mis papás no te vayas en bici te van a atropellar te van a matar como romo que iba con siete bicis atrás no no voy a hacer eso eso me parece completamente ridículo inapropiado ¿te explico? entonces para mí es muy desesperante saber que tenemos un gran potencial porque la ciudad es la sede de los tres poderes la capital de la república tenemos aquí a los empresarios tenemos aquí un porcentaje altísimo del producto interno bruto y que esté tan desperdiciado todo por la corrupción por los malos gobiernos entonces sí me cuesta un poco de trabajo este tema del frente amplio pero sí quiero decirte que por eso va a ser tan importante también que propone el frente amplio porque ahorita nada más se habla del frente pero viene la etapa para la gente que no sabe el frente amplio ¿qué quiere decir esto? el frente amplio es no yo sí sé que pero tú para que la gente a ver ¿qué es? bueno es esta alianza que se está haciendo entre el PAN el PRD y Movimiento Ciudadano y ahorita pareciera que están ¿quién es la cabecilla ahí? no bueno el PAN es el más fuerte ¿quién sería la cabecilla? Anaya Anaya, Barrales y Dante Delgado esos serían los tres que están dentro del frente pero algunos dicen no pues ya se repartieron todo uno quiere ser presidente el candidato a la presidencia la otra quiere ser la candidata al gobierno de la ciudad y el otro quiere ser el jefe de gabinete no pues que a toda madre ¿no? y no quieren ser ninguno de casualidad yo los invito con mis palancas los puedo poner en la Federación Mexicana de Fútbol ¿quién quiere? ¿quién de ellos tres? pero además no puedes ser juez y parte no puedes tú estar planeando toda la estrategia de cómo ganar la presidencia de la república y que todos estén aspirando a encabezar el proyecto si quieres encabezar el proyecto pues ponte como todos ¿cuándo vas a saber si puedes ser jefa de gobierno o no candidata? a finales bueno primero tienes que pedir tienes que pedir licencia ¿cuándo es la fecha límite? a principios del mes de diciembre ¿a principios? va a depender muchísimo a ver burro va a depender muchísimo de lo que pase en el frente yo lo que sí digo es que yo estoy dispuesta a competir y a ir también a una elección abierta y si me ganan ahí pues me ganaron pero pude competir y no que desde hoy me quieran imponer alguien del PRD ok entonces entonces primero de diciembre entonces 6 de diciembre es la fecha para la fecha máxima para pedir tendrías que pedir licencia como senadora pero yo sí o sea si verdaderamente ¿y quién escoge? si verdaderamente ese es el punto es que ahí está todo no se sabe todavía por eso te hablaba del proceso que se siguió en la Argentina ¿no? en la Argentina hubo primarias en los partidos políticos y después va hacia los ciudadanos no, no, no aquí juega un papel importante dependiendo dependiendo de qué esquema apruebes juegan papel importante unos u otros ok pero se supone que el frente amplio ciudadano pues es muy ciudadano estamos invitando a todos los ciudadanos a que se sumen a todos los ciudadanos a que participen tú imagínate todo el tiempo que podríamos estar trabajando de cara al ciudadano o sea hablando con la gente no entre nosotros los panistas ensimismados la calle en la calle proponiendo qué quieren que hagamos por la ciudad a ver ayúdenme organicemos foros debate vayamos aquí a Iztapalapa Tláhuac Milpalta ¿qué se necesita? y estar escuchando y estar escuchando propuestas y estar generando generando tu plataforma ahorita no puedes hacer nada de eso ¿por qué? porque no se sabe cuál va a ser el proceso ese es el gran debate que hay para la presidencia de la república para el gobierno de la ciudad y para los otros estados que también en los que también se pretende frente yo sí creo que en el pan tenemos que darle una buena sacudida al partido ponernos de acuerdo y ver de qué manera podemos sumar y hagamos las cosas abiertas que la gente participe no le tengamos miedo al prigobierno bueno Mariana te comprometes a platicar no hay miedo al prigobierno que si se meten o no en tu proceso electoral cuando en el partido tienes tienes tomado el partido de alguna forma en los diferentes estados de la república el que me pongas en la mesa y resulta que los que terminan siendo candidatos son los menos competitivos los que no conocen la gente los que no tienen capacidad de sentarse con los líderes o con los empresarios o con quien quieras burro necesitamos candidatos integrales ¿te comprometes a estar conmigo en otra plática por ahí de principios de diciembre a ver cómo qué es lo que está pasando cómo vamos encantada ¿seguro? sí debes de haber estado fascinada mariana mariana de verdad muchas gracias mucha suerte ya platicaremos a ver cómo vas encantada pero así no porque que y nos pasamos nos pasamos